Joan Chimi volvió a tirarle al dominio y obviamente el dominio respondió. Además, Anuel al parecer habló de Fravianelli, así que te invitamos a que te quedes que te contamos todos los detalles. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Vane y les doy la bienvenida nuevamente a otro video más de las noticias del género. Y bueno, como escucharon en la intro del video, venimos a hablar de dos temas. Para comenzar hablaremos de Anuel, que al parecer se refirió a su ex-manager Fravianelli. Aunque obviamente no lo mencionó, estas palabras fueron un poco parecidas a la situación que vive el artista con Fravian. Que según la información pública, que esto no lo inventamos nosotros, Anuel asegura que Fravian le robó dinero, por así decirlo. Y bueno, yendo a lo que dijo, en una entrevista que le concedieron a Trap House Latino, el artista dijo Cuando una persona que quieres te falla, uno no espera eso de esa persona. También dijo, en la Biblia lo dice, no hay hombre bueno sobre la faz de la tierra. Tú no puedes confiar en nadie, ni en el que está al lado tuyo por lealtad. Mejor veamos lo que dijo con sus propias palabras. Ahora te preguntamos, ¿qué opinas? ¿Crees que esto sí pudo haber sido para Fravian? Recuerda que puedes ver esta entrevista completa en el canal de Trap House. Y bueno, ahora cambiando de tema y hablando de Joan Chimmy y el dominio, la situación entre ambos se volvió a encender. Ya que llevaban varios días en el que ambos estaban tranquilos. Hasta noche. Chimmy, en un Instagram Live, empezó a hablar no solo de él, sino también de Hansel. Recordemos que hace un poco más de una semana le había hecho una tiraera. Joan Chimmy decía, ese cabrón está hablando de mí y yo les picheo, yo me los quiero encontrar de frente. Además, también mostró que se encontraba en el caserío, dejando saber a Hansel y al dominio, por así decirlo, que él no se esconde. Veamos. ¿Qué van a estar hablando, roncando ahí? Muchas manos de la hera, mucha mierda, mucha... Yo les picheo, hey, pues yo me los quiero encontrar de frente. ¿Dónde estoy? En la base, ahí. ¿Dónde la base? En otra parte habló de Hansel y su tiraera, diciendo en pocas palabras que si le llegaba a contestar, se le iba a acabar el minuto de fama. Coche, ese cabrón, si yo le contesto, cabrón, se le va a acabar el minuto de fama. Ese cabrón no suena para nada. Ese cabrón, los míos lo escuchan por piedad, cabrón, por vacilárselo. Todos esos posts que yo tuve, cabrón, eso es para confundir y para vacilarse ese cabrón, cabrón, a mí le importa un carajo ese cabrón. Obviamente a todo esto el dominio le contestó en varias historias de Instagram, donde le decía ¿Quién te amaba mal bicho a ti? Si tu jefe es fanático mío, lactador de humanos. En otra historia mostraba un tema de Chimmy que en tres semanas solo había tenido medio millón de vistas y le dijo Llega al millón y después dices que yo soy irrelevante, tu arcángel que te manda a decir cosas para después borrarlas. A él y el que te apoye que me mame el miembro. A mí sí que sin cojones me tiene todo el mundo, aquí todo el mundo carga lo mismo. Yo no borro las historias asustados y no mandes a nadie a llamar que yo no tengo jefe. Por encima de mí nadie, aquí nadie vuela, pay. Ya para finalizar, en otra historia decía Contéstale al pan amigo Hansel que te tiene asustado y sin Futuring te está rompiendo el Tendencia y sin suscriptores. Se deberían abochornar los opuestos elites. ¿Qué opinas? ¿Crees que Chimmy no llega a responderle nunca? ¿O puede ser una posible tiraera en el que caiga el dominio de Hansel? Queremos saber tu opinión así que déjanos tus comentarios acá abajo. Y bueno, sin nada más que decir, los invitamos a que dejen su like y se suscriban para apoyar nuestro contenido. Y también pueden seguirnos en las diferentes redes sociales. Nos vemos en la próxima.